Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a pasar aplicaciones y juegos mediante bluetooth. ¡Comenzamos! Para poder pasar aplicaciones y juegos por bluetooth tendremos que descargarnos una aplicación. Esta aplicación se llama Astro y la podéis encontrar tanto en el siguiente artículo como en la Play Store. Y esta aplicación es un administrador de archivos bastante útil que nos puede servir para crear copias de seguridad. Así que tendremos que descargarla, la cual nosotros ya la tenemos aquí, y abrirla. Una vez la hayamos abierto tendremos que irnos aquí arriba a las tres rayas horizontales que tenemos y veremos que se despliega un menú. En este menú tendremos que seleccionar la opción Administrador de aplicaciones. Una vez estemos dentro tendremos que seleccionar la aplicación que queremos enviar por bluetooth. Así que nosotros nos pondremos a elegir una, por ejemplo, no sé, a ver, a ver, Telegram. Lo que tendremos que hacer es mantener pulsada esta aplicación y seleccionarla. Así que cuando hayamos hecho esto tendremos que ir a los tres puntos verticales que tenemos en la parte superior derecha y aquí nos aparecerá una opción que nos dice copia de seguridad. Tendremos que darle y ya está. Una vez esté hecha lo que tendremos que ir es a Bluetooth File Transfer, que es otra aplicación que os dejaremos en el artículo que os hemos enseñado anteriormente, que cuando la tengáis descargada, la cual será esta de aquí, tendremos que abrirla. Y una vez esté abierta tendremos que ir a la carpeta Backups, que podéis ver aquí mismo. Así que seleccionaremos esta carpeta, entraremos aquí y veremos que nos aparece la copia de seguridad que hemos hecho antes. Una que ya teníamos de la aplicación Ccleaner y otra de Telegram. Es decir, lo que nos ha hecho es crear un archivo APK de estas aplicaciones. Así que ahora mismo lo único que tenemos que hacer es seleccionar la aplicación, es decir, el archivo APK. Mentira. Ahora tendremos que seleccionarla con el cuadro que hay aquí. Y luego aquí al símbolo de Bluetooth le tendremos que dar. Y una vez activemos el Bluetooth tendremos que enviarlo y ya está. Con esto habrá sido todo y ya estará listo para poder enviar cualquier aplicación mediante Bluetooth. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!